Comunidad de Himayaco se unifica en contra de la tala de árboles, también en la extracción de materiales de sus ríos. Bueno, tenemos una problemática ahora mismo aquí con la extracción de material en nuestros ríos. Pero no solo la extracción de material, sino el corte indiscriminado de árboles dentro del mismo río. Ahora, después de esa problemática, lo que se suma sobre nosotros es las amenazas que se están haciendo a las personas que estamos dando el frente con este problema. Eso es otra cosa. Encima de eso, yo no entiendo por qué el director de medio ambiente no ha querido darle frente a esta situación si ya él tiene pleno conocimiento de lo que está pasando en nuestra zona. Culpamos al director de medio ambiente de todos los desastres que puedan ocurrir en esta zona de Himayaco arriba, el desecho, Cabir Mota, por la razón siguiente. Si él conoce de la problemática, ¿por qué no dé el frente? Es una pena lamentable que el director de medio ambiente no haya podido asumir las redes sobre eso y decir si yo puedo luchar por eso, porque si a él le dieron ese cargo, para que lo asuma, bendito sea Dios. Que este río se mantenía, que cualquiera venía aquí y hacía chayco por donde quiera, pero después que esta gente se ha metido a caigar de arena aquí, a Himayaco, los ríos se han secado, desde allá arriba van ellos detuviendo el río y caso de que nosotros siempre lo atajamos. Dicen que hay camiones, yo le paso hasta por arriba, ¿entiendes? Y yo le dije a uno de ellos, que sacan arena de aquí, pues nosotros le vamos a saber a ustedes que ustedes no son más que nosotros. Si ustedes saben si hay medio ambiente o algún director de medio ambiente en La Vega, en la ciudad de La Vega. Si hay una oficina. Porque yo tengo muchísimos años aquí en este río, yendo a la ciudad de La Vega, residiendo en estas comunidades por aquí, y yo no lo he visto, ni tampoco he visto lo que viene. Porque no tanto el río, a un kilómetro de aquí o menos, explotaron una mina a menos de 40 metros del río. Y delante de un servidor, el actual síndico en esa época me dijo que esa mina no tenía permiso para explotar. Y lo que nos explotaron fue a nosotros con esa mina, sí. Porque todas las casas quedaron sucias, se dañaron las cisternas, se dañó la salud de muchísimos de nosotros, al menos de mí. Quizás otro no, pero en mí sí se dañó la salud y se dañaron muchas cosas. Es decir, qué bueno que tomen cartas, y si hay un director de medio ambiente y tienes subalternos que han venido para acá, que los traigan y convencen conmigo para yo conocerlos. ¡No queremos los camiones! ¡No queremos los camiones! ¡No queremos los camiones! ¡No queremos los camiones! Es penoso lo que está sucediendo con este río. En la trayectoria que hemos llegado con los moradores, hemos observado la tala de árboles. También decirles que las cuevas y los ríos estancados ha sido un problema que es lo mismo que ellos nos dicen. Al parecer, las autoridades de la ciudad de La Vega, principalmente de medio ambiente, se han hecho caso omiso con esta gran problemática que nos está afectando a toda la comunidad vegana. Desde Jimayaco, en la cámara está Carlos Canedas. Yo soy Antonio López. Continuamos con The Primero. La Primero La Primero